¿Qué es el trabajo de tesis? El trabajo de tesis es el resultado de un proceso de investigación cuyo objeto fueron las propuestas formativas de las comunidades virtuales de práctica de docentes focalizadas en temas de tecnología educativa. Entre sus búsquedas se encuentra el estudio de los rasgos destacados y recurrentes de dichas prácticas, poniendo especial interés en el desarrollo de estrategias de colaboración, documentación y reconstrucción de prácticas. En este marco, una trama de dimensiones y conceptos permitieron la construcción del objeto y guiaron el análisis interpretativo. Profundizaremos en dimensiones culturales, cognitivas, didácticas, pedagógicas e institucionales. Comparto con ustedes una serie de autores que guiaron este proceso de investigación y que me permitieron, en primer lugar, adentrarme en uno de los conceptos centrales de esta investigación, el de comunidades de práctica. Esta tesis propuso un encuadre de la investigación inductiva, comenzando con una etapa de recolección de datos a partir de observaciones empíricas o mediciones, para luego construir a partir de las relaciones que se descubran, las categorías y las proposiciones teóricas, y buscó sumergirse en el terreno y construir desde la empiria, dando lugar a interpretaciones y a las proposiciones teóricas y las categorías de análisis. Se trata de un proceso dialéctico de confrontación constante de la teoría con la empiria. En este marco, para el abordaje inicial de los casos, se buscó que todos ellos fueran redes de docentes que conformaran comunidades virtuales de prácticas focalizadas en temas de tecnología educativa. En función de ello, se analizaron comunidades de prácticas de docentes con características definidas, que desplegaran sus dinámicas y sus prácticas y acciones en modalidades fuertemente digitales y que se autodenominaran como virtuales, que focalizaran el trabajo en torno a la inclusión e integración de tecnologías en la enseñanza desde la perspectiva didáctica y crítica contemporánea, que se inscribieran en el marco de proyectos más amplios de formación y que tuvieran asiento preferentemente en Argentina, que potenciaran el trabajo en torno a vinculaciones y articulaciones con otros proyectos, redes, instituciones, y que potenciaran vinculaciones entre ámbitos de gestión pública y de gestión privadas, que fueran gratuitas, públicas o abiertas y que ampliaran y facilitaran intercambios de experiencias docentes locales y nacionales, regionales. Fue muy complejo este proceso y se analizaron y se realizaron múltiples acercamientos a diferentes instituciones hasta lograr arribar a los casos que fueron tomados en esta investigación. En este marco, la muestra quedó conformada por los siguientes casos. El caso 1, la comunidad de educadores de Microsoft. El caso 2, docentes en línea de la Universidad Nacional de La Plata. Y el caso 3, la red de graduados de docentes del PENFLAXO, Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías. Como comienzo del trabajo de campo, se realizaron una serie de entrevistas en profundidad a los referentes de las comunidades de práctica de docentes. Y una vez completada esta etapa, se entrevistó en profundidad también a cuatro miembros de cada uno de los casos. Se formularon preguntas amplias, ya que esto permite que los temas emerjan en el escenario. Por tratarse de entrevistas en profundidad, se confeccionaron cuestionarios para los referentes y gestionadores de comunidades de práctica. Y así relevar aquellas cuestiones referentes a los que involucran a los gestionadores. Y también se realizaron cuestionarios para los participantes de las comunidades de práctica. Bueno, a continuación, quiero compartir algunos de los hallazgos de esta investigación. Y a modo de hitos o momentos de este proceso de investigación, es posible reconocer tres grandes momentos que se vinculan no solo con entradas deliberadas al trabajo de campo, ya sea para avanzar en nuevos casos o validar construcciones con los actores, sino también con momentos específicos en mi propio proceso de acercamiento y construcción de la empiria. En una primera etapa aparecieron las siguientes cuestiones como centrales. En primer lugar, en todos los casos estudiados, todas las comunidades de práctica docente, focalizadas en temas de tecnología educativa, aparecen algunos rasgos como comunes. Y estos son que existen búsquedas intencionales, ¿sí? Centradas fundamentalmente en las siguientes ideas. Por un lado, el poder de los docentes para generar cambios en las instituciones. La potencia de trabajar con otros y espacios, la búsqueda de espacios diferentes para la formación. En segundo lugar, que realizan un proyecto destacado. El programa, por ejemplo, de educadores expertos de Microsoft, busca destacar la innovación y la integración de la tecnología a la educación. La publicación mensual de docentes en línea, como el tema del mes. Y en la red de graduados del PEN, aparecen los grupos de trabajo. Después, hay una organización interna. Cada una de las comunidades de práctica cuenta con una organización interna que guía y ordena la participación de los miembros. Por un lado, encontramos una organización gamificada. Por otro lado, una organización en red. Y por otro lado, una organización a partir de tópicos de interés. Después, encontramos estrategias de participación que las comunidades desarrollan para generar procesos de interacción con y entre los miembros. Proyectos específicos en colaboración, debates y diálogos tematizados, microexperiencias de capacitación, estrategias de creación de contenidos. Y por último, en relación a los perfiles docentes, es posible afirmar que se trata de docentes abiertos a compartir. Que buscan formarse de una manera constante, crecer en la docencia y que comparten experiencias de manera solidaria y generosa. En un segundo momento, empiezo a preguntarme qué es lo que hace que estas comunidades virtuales de práctica se sostengan en el tiempo y perduren. Entonces, comienzo con un análisis deliberado de comprensión de estos cinco componentes que reconocimos, que son generadores de sentido, de comunidad y de cohesión. Entonces, por un lado, empiezo a ver que se sostiene con fuerza la idea de proyecto destacado que organiza la agenda de la comunidad. Estructura lo que sucede en la comunidad. Sin embargo, no es en todos los casos igual. La estrategia es distinta. En un caso se trata de una estrategia de comunicación. En otro caso de una estrategia de pertenencia. En otro caso de una estrategia de interacción. Es posible observar estrategias de interacción con y entre los miembros a partir del aliento a proyectos en colaboración y a la promoción de espacios para la creación de contenidos. Construir diálogos educativos que trascienden lo específico y que conectan educadores que comparten preocupaciones. Estas comunidades de práctica virtuales de educadores se sostienen sobre la idea del encuentro con el otro. Y las estrategias de trabajo son en colaboración. Se trata de vivenciar en primera persona estas experiencias. Que es lo que les permite luego poder trasladarlas a las aulas. Se trata de docentes interpelados por la tecnología. Que buscan en la comunidad de práctica un espacio para actualizarse. En un proceso que va mucho más allá del acceso a un contenido o a la capacitación entendida desde una perspectiva clásica. Aparece también el empoderamiento del docente que trabaja con tecnologías como una estrategia para fortalecer la práctica que se vincula en estos casos a una visión del docente como agente de cambio. Todos estos componentes generadores de sentido de comunidad y cohesión permiten recuperar una serie de dimensiones que impactan desde el punto de vista pedagógico. En las maneras de pensar la creación de las prácticas y aparecen con potencia las siguientes construcciones. Las ideas, por un lado, las ideas centrales que ordenan y configuran la participación de los miembros. Los proyectos destacados y una gran idea organizadora. Aparecen colaboraciones potentes que se gestan en diferentes espacios de las comunidades de prácticas. Aparecen prácticas transformadoras, docentes que se sienten interpelados por la tecnología, por un contexto cambiante y veloz del territorio tecnopedagógico. Y por otro lado, fuertes lazos de identificación con colegas. A partir de todo lo expuesto, nos es posible reconocer algunos rasgos estructurantes de las comunidades de prácticas docentes focalizadas en tecnología educativa. Podemos decir que tienen una arquitectura que permite dar cuenta de la manera en que el espacio se configura. Estas arquitecturas permiten movimientos y formas de participación. En este sentido, como venimos trabajando, cada una de las comunidades de práctica presenta rasgos de arquitectura que organizan y estructuran las acciones de sus miembros. Impulsan las acciones y las interacciones. Proponen la gamificación y organizan procesos de producción, como por ejemplo para obtener insignias. Organizan flujos de trabajo alrededor de grupos configurados en función de intereses de sus miembros. Otra cuestión que aparece con fuerza y con un lugar destacado en la voz de los entrevistados es la colaboración. Pero una colaboración potente. ¿Por qué digo que es potente? Porque es percibida por los miembros y por los moderadores de las comunidades como uno de los elementos más valiosos que experimentan en las comunidades de práctica. A lo largo de la investigación hemos destacado cómo es visualizada la colaboración y percibida como algo positivo. Y es uno de los factores que impulsa a los miembros a integrarse a este tipo de comunidades. Colaborar implica involucrarse de manera comprometida en un continuo proceso de comunicación. Y aparece mencionada la colaboración de diferentes maneras, como encuentros entre colegas, el trabajo de manera conjunta a partir del diseño de una clase compartida, diferentes construcciones colaborativas como glosarios o repertorios bibliográficos, el diálogo, el intercambio de ideas, el diseño de proyectos íntegramente en colaboración. Las colaboraciones tienen potencia cuando permiten prácticas disruptivas en contextos adversos, cuando posibilitan búsquedas experimentales en contextos heterogéneos y facilitan la construcción pedagógica con un otro, que comparte las mismas inquietudes, formatos y espacios y propuestas de interacción entre colegas. Las búsquedas de formación y actualización, combinadas con la necesidad de contar con espacios flexibles y diferentes a los tradicionales, aparece también mencionada en la muestra como una de las búsquedas que orienta a los docentes a acercarse a este tipo de espacios, donde se habla de comodidad y familiaridad entre colegas, entre pares, propuestas de formación de un nuevo tipo. Voy a decir que estamos ante docentes cazadores de vanguardia, donde la búsqueda constante de nuevos formatos y la necesidad de innovación profesional aparecen como rasgos valorados por estos docentes. Al denominarlos de este modo, nos referimos a que se trata de docentes que, interpelados por la tecnología, buscan innovar en sus prácticas, buscan permanentemente explorar nuevos formatos para completar su formación, buscan y buscan en la formación un espacio para la reconstrucción de experiencias. En cuarto lugar, difundir los contenidos que se producen en cada una de las comunidades aparece también como una consigna expresa, relacionada con los elementos estructurantes de cada comunidad. En este sentido, dar a conocer que estas comunidades existen, difundir los contenidos, promover prácticas innovadoras, propiciar puntos de encuentro entre educadores, generar nuevos espacios con nuevos formatos para el intercambio profesional, concebir a la propia comunidad como un objeto de aprendizaje, también aparece como acciones fuertemente relacionadas con las ideas centrales o con los proyectos destacados de las comunidades de práctica, y que estructuran las interacciones y el flujo de movimiento entre los participantes. Desde la gestión de las comunidades de práctica, comienzan a aflorar valoraciones, de algunas dimensiones para la experimentación, y la comunidad de práctica es resignificada como un espacio donde canalizar búsquedas. Aparecen también como un espacio de encuentro, encuentro entre colegas que comparten una misma visión profesional, como un espacio de formación profesional también no tradicional, que detecta áreas de vacancia para cubrir con formatos flexibles, alterados y diferentes a la formación profesional sistematizada. Un lugar de fortalecimiento de vínculos profesionales e institucionales, un espacio de investigación a partir de la experiencia en tanto se constituye como un objeto de aprendizaje. Al respecto, es interesante recuperar las palabras de una de las coordinadoras entrevistadas, donde dice, la idea es pensar en laboratorios de prácticas que experimentan y que permiten explorar y enriquecer las experiencias de descubrir de manera colectiva. Por otro lado, la producción aparece fuertemente entrelazada con la colaboración, se verifica una forma de producir que es colaborativa y una forma particular de colaboración que es productiva. Por eso identifico colaboración productiva y producción colaborativa. Cuando los actores hablan de producir o de colaborar, hablan de términos ontológicamente unidos. De allí que hablar de producción nos refiramos a una producción original que deviene en el proceso de colaboración. La colaboración es importante si la comprendemos como una verdadera instancia de intercambio, negociación, apropiación de sentidos. Es preciso entenderla como parte esencial del juego de creación y producción de contenido en y para la comunidad. Finalmente, reconocemos el valor de estas participaciones e involucramiento como parte de una búsqueda más profunda. Una búsqueda que nos habla de la transformación de las propias prácticas. Todos los actores entrevistados hicieron mención a una serie de cambios y transformaciones en sus prácticas docentes. Afirman que participar de estos entornos impacta en la manera de planificar un proyecto. Porque no se trata de pensarlo de manera solitaria, sino de concebirlo a partir de un proceso dialógico, de interacción junto con otros colegas. Al hablar de transformación y de cambio, se hace referencia a situaciones nuevas que los docentes reconocen como producto de su participación en estas comunidades de práctica. Y en torno a la colaboración, la innovación en sus rutinas, la solidaridad y la generosidad al compartir conocimiento. Formar y capacitar a sus pares el compromiso con la participación activa en la comunidad de práctica. Dar y recibir en comunidad. Finalmente, me resulta interesante comentar que en estos tiempos caracterizados por el cambio, tiempos de revisiones de programas, de políticas y de propuestas, el encuentro con esta tesis, para preparar esta presentación, me permitió volver a reencontrarme con las construcciones de una fuerte preocupación por los procesos de actualización docente necesarios en estos nuevos tiempos. En este sentido, recupero como un aprendizaje de este proceso. Por un lado, la fuerza en la colaboración, cuando se trata de una colaboración potente. La fuerza de la producción, cuando deviene en producciones y colaborativas. La potencia de territorios organizados, en tanto arquitecturas tematizadas, que posibilitan la anticipación y el fluir de la interacción. Y la experiencia de prácticas en movimiento y transformación en los escenarios digitales comunitarios, como laboratorios de prácticas, que fomentan la chispa y la osadía de recrear una práctica transformada.